Hoy te traemos los 7 lugares más aterradores del mundo. Si eres un viajero que le gusta vivir experiencias paranormales o simplemente te gusta vivir este tipo de emociones, aquí te dejamos este ranking. Número 7. Asilo Mental by Berry, Philadelphia, USA. Era un hospital psiquiátrico que se consolidó en 1907 y se hizo famoso por el maltrato del personal hacia los pacientes. El problema fue de tal magnitud que en el año 1990 lo cerraron indefinidamente y fue derrumbado en el 2006 por las firmas de los vecinos más cercanos, comunicando que dicho lugar causaba una gran incomodidad al vecindario. Número 6. El mercado de los fetiches de Ako de Cegua, Togo. Es el mercado más inquietante de objetos vudú que puedes llegar a visitar y el más grande del mundo. El vudú nació en África como una religión que buscaba sanar espiritualmente. En este mercado podrás encontrar desde cabeza de cocodrilo hasta manos de chimpancé, huesos de todo tipo, talismanes del vudú, entre muchas otras cosas de ese mundo. Lo cierto es que este mercado es único en todos los sentidos. 5. El Osario de Zetlec, República Checa. Es conocido como el destino turístico más macabro del mundo. Se trata de una catedral decorada con osamenta humana, específicamente de 40.000 personas. Estos restos han sido acumulados durante siglos en una historia donde se mezcla la guerra, la fe y la peste, dando como resultado el Osario de Zetlec. El Osario de Zetlec. Número 4. La Isla de Poveglia, Italia. También conocida como la Isla Fantasma o la Isla de No Retorno, ya que era utilizada para poner en cuarentena a los contagiados de la peste. En el siglo XIV, Europa fue invadida por una plaga de peste bubónica que acabó con un tercio de la población mundial, donde Italia, específicamente Venecia, fue uno de los focos más importantes por sus rutas comerciales. A raíz de esto y de la cantidad de cadáveres en la ciudad, decidieron usar a la Isla de Poveglia como estación de cuarentena para enviar a todas aquellas personas que tuvieran síntomas de la enfermedad. Número 3. La Mansión Winchester, de San José de California, USA. Cuenta la leyenda que esta mansión fue construida a lo largo de 38 años y los carpinteros trabajaban las 24 horas del día, ya que las almas abatidas por los rifles Winchester en la Guerra de Secesión no dejaban tranquila a la viuda Sarah Winchester. Ella pensó que al tener la casa en constante construcción, impediría que las almas se quedaran con ella. La mansión tiene cuatro pisos, más de 161 habitaciones, 467 puertas, 47 chimeneas, dos salones de baile, 10.000 paneles de vidrio, seis cocinas, 40 escaleras, 52 tragaluces, dos sótanos, calefacción central y tres ascensores. Un lugar bastante curioso para visitar. Número 2. La vieja Pompeya y Herculano, Italia. Esta es realmente una triste historia, donde todo el pueblo de Pompeya y Herculano fue arrasado por el volcán Vesubio sin darles tiempo a escapar. Muchas de las personas murieron mientras dormían, otras murieron al intentar escapar de la lava. Las figuras que se pueden ver son los cadáveres reales de las personas que fallecieron esa noche del año 79. ¡Suscríbete al canal! Número 1. El Museo del Genocidio, Camboya. Era una escuela que fue convertida en prisión para la tortura y el interrogatorio durante el sistema represivo por el régimen de Campuchea Democrática que dirigió Camboya de 1975 a 1979. Durante estos años, cualquier persona que tuviera estudios, cultura o que no se dedicara al trabajo en el campo se convertía rápidamente en sospechosa. Incluso, llevar lentes, hablar otro idioma y tener las manos limpias eran motivos de persecución. El museo guarda los documentos del sistema carcelario de esa época, incluyendo fotografías, confesiones y biografías de más de 5.000 prisioneros. Los que eran sentenciados a muerte eran ejecutados con toda su familia para evitar venganzas y que dejaran testimonios de lo ocurrido. Es un lugar que no todo el mundo puede visitar, ya que es una experiencia dura y desagradable. Sin embargo, podemos darnos cuenta y crear conciencia de lo que es capaz de hacer el ser humano. Y hasta aquí finaliza nuestro recorrido por los 7 lugares más aterradores del mundo. Si quieres ver más contenido como este, suscríbete y regálame un like. ¡Hasta un próximo video!